En la tarde de ayer, la Guardia Civil detenía a la supuesta autora de un delito de asesinato en grado de tentativa. Esta detención está relacionada con los hechos del hallazgo de una bebé recién nacida en un contenedor de basura en los Palacios y Villafranca el pasado 18 de diciembre. La detenida vecina de la localidad se había intentado ocultar de la acción policial, al tener conocimiento que la estaba buscando la Guardia Civil. Las investigaciones llevaron a los agentes a una finca de la localidad, localizando en el lugar a la supuesta autora de los hechos y procediendo a su traslado hasta las dependencias oficiales donde actualmente se encuentra detenida tras haber reconocido los hechos. La detenida junto con las diligencias instruidas serán remitidas al juzgado de instrucción de Utrera. Además, para la comprobación de la madre biológica se han remitido muestras para análisis en el servicio de criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil. Esta investigación está siendo desarrollada por agentes del Área de Investigación de los Palacios, en colaboración con el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Utrera y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Sevilla. Según la Guardia Civil, la investigación continúa abierta. ¡Gracias! ğ